2.52, gracias por continuar con nosotros. Con una vaca o colecta económica, poderosos narcos financiaron la fuga de alias Matamba, a quien le tenían una misión en Colombia, como lo revela hoy, con un paquete de fotos y videos, un agente antinarcóticos que se infiltró. Hasta esta casa en Cota, Cundinamarca, donde también se ocultó alias Matamba, tras su fuga, llegaron agentes del CTI de la Fiscalía a capturar alias El Pájaro, quien hábilmente se les fugó, para luego ocultarse en una finca en el Magdalena Medio, según un agente de la policía antinarcóticos, que en la zona, se infiltró para buscarlo. Se movilizaba entre varias fincas, no permanecía por un lapso mayor a siete días. En el seguimiento, identificaron a sus cuatro escoltas personales, que se ven en puntos estratégicos de los escondites, o movilizándose en las casi cinco camionetas del criminal. Se utilizaba un vehículo por veinte días, y se lo entregaba a alguno de sus familiares, y así sucesivamente. Y es justo en una de esas camionetas, en las que alias El Pájaro, manda a llevar hasta su escondite a uno de sus nietos más amados. Quien visitaba con frecuencia, o lo hacía ir hasta donde él se encontraba. Al escondite, lleva mujeres para sus rumbas exóticas. Una de esas mujeres, conocida como La Mexicana, a la que le compró, aseguran al menos cinco propiedades, en Cundinamarca, fue clave. Lleva muchas mujeres a la zona, una, igualmente tragos finos, y comida que era medicada, ya que se había hecho unas cirugías. Y después de estas pistas, empezamos a seguir a una de estas femeninas que llevaba hasta la zona, y lograr con su ubicación. Y así lo ubicaron en una finca en Puerto Boyacá, en las partes altas del vecindario, puso sus escoltas para facilitar su fuga. Lo que desconoció alias El Pájaro, fue que uno de sus escoltas fue quien finalmente lo entregó. Esta persona se caracterizaba por ser mala paga, decían entre ellos, no les cancelaba el sueldo a tiempo, y luego los amenazaba. Tras la captura de alias El Pájaro, se conoció el verdadero motivo por el cual este señalado criminal fue elegido por cinco narcos para pagar y sacar de la cárcel a Matamba. En coordinación con otros narcotraficantes, planeaban asegurar la producción de drogas ilícitas en el sur del país. Esto lo planeaban, digamos, coordinar a través de un brazo armado, el cual iba a ser liderado por alias Matamba. Asegura que los cinco narcos eligieron a Matamba para que ya en libertad, el criminal armara un escuadrón militar con hombres de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, para apoderarse de toda la cadena de cultivo y producción de cocaína y marihuana, y vender la droga a los narcos extranjeros, especialmente a los...